Los primeros cristianos de nuestra era profesaron su fe bajo las calles del Imperio Romano. Allí se reunían y cantaban sus himnos y esculpían en los muros de las catacumbas los emblemas de su fe. Muchas cosas han sucedido desde entonces, y la fe cristiana ha decidido salir de las catacumbas y expresar su fe a través de las artes. Grandes pintores han trazado los colores del Evangelio en sus lienzos. Rembrandt, Rubens, en un momento de su vida también lo hizo Vincent van Gogh, y actualmente lo han hecho artistas como Seizó y el español Miguel Ángel Oyerdide. Matemáticos y físicos han perseguido la geometría de la creación a través de los números. Blas Pascal, Euler, Johannes Kepler y los fotógrafos han dibujado la gloria de Dios con trazos de luz. Tal es el caso de Foss Reynolds. Muchos escritores han decidido dejar las huellas impresas del pensamiento cristiano a través de los siglos. Se destacan hombres como George MacDonald en Inglaterra. En Francia, el escritor Paul Cloder se dedica su obra literaria a su fe. En 1905, Enrique Zinkewijk publica la novela sobre la iglesia primitiva Quo Vadis. Años después sería galardonado con el premio Nobel de Literatura. El mundo de Narnia y la Tierra Media fueron creados sobre un trasfondo cristiano por los autores Silvius Lewis y Tolkien, entre otros muchos libros escritos. Durante la Segunda Guerra, escritores cristianos en Alemania se opusieron con su fe a la dictadura de Hitler. Rudolf Alexander Schroeder, Reinhold Schneider, Elizabeth Van Garten y el pastor teólogo Dietrich von Hoek. En 1954, el médico, escritor, músico alemán Albert Schweitzer, gana el premio Nobel de la Paz por su oposición a la carrera nuclear desde su programa en Radio Oz. En los años 50, la cinta Ben Hur obtiene 11 estatuillas en la entrega de los premios Oscar de la Academia. Película basada en el libro homónimo escrito por Louis Wallace. Hasta el momento, junto al Señor de los Anillos, son las cintas más premiadas de la historia del cine. En 1979, el escritor griego, Oliseas Elitis, gana el premio Nobel de Literatura por su extensa y espiritual obra poética. Recientemente se destacan otros escritores como Faiso, teólogos como Francis Schaffer, Ravi Zacharias, Calvin Miller, Kim Lahai, Pedro Tarkis, quienes han hecho su valioso aporte a la literatura. En música, Johann Sebastian Bach, uno de los mayores genios de la historia de la música, el mayor compositor del barroco, cuya genialidad fue siempre una ofrenda para Dios. Elizabeth Shoffy Shehon, intérprete del laúd, la tiorba y el clavicordio. Sus versiones francesas del canto de Moisés y los salmos penitenciales son obras de una gran sensibilidad literaria y espiritual. Charles Wesley, hermano del predicador metodista John Wesley, compositor de muchos de los himnos célebres de la historia de la iglesia cristiana. Martín Lutero, el gran reformador, no solo publicó los escritos que renovaron la cristiandad en Europa, sus detractores decían que sus himnos estaban convirtiendo más gente que sus escritos. En el siglo XVIII se desarrollaba en el sur de los Estados Unidos el Góspel, testimonio de un pueblo emancipado de las cadenas de la esclavitud que mezcla el ritmo de la raza negra con la espiritualidad de la fe cristiana. En los años 70 inició el Jesus Movement como una reacción al movimiento hippie de California, con nombres como Larry Norman, Love Song, Phil Kegel, Glenn Kayser, entre muchos otros. Fruto del Jesus Movement, en los 80 se consolidó el movimiento de música cristiana contemporánea CCM, como una industria que hoy en día vende más que el jazz. La música clásica vende tanto como el hip hop en Norteamérica. Hoy por hoy se han desarrollado sellos independientes que promueven diversos géneros alternativos que albergan una interminable lista de artistas que a través de la música han exaltado el nombre de Dios. Sin embargo, en América Latina aún hay mucho por hacer. La iglesia debe usar las artes y la ciencia para iluminar las cinieblas de nuestra sociedad. Tal como lo escribió el productor de televisión, ganador del premio N, Bob Brainerd, es tiempo que seamos leones rugientes en medio del mundo.